Sinceridad Sinceridad Quiero sentir lo que sentí por vez primera Cuando el primer amor adornaba mi alma Era de los que llegaba primero a la iglesia A las campañas y a los ayunos no faltaba Yo le serví Señor con una limpia conciencia De mi buen testimonio todos se admiraban Yo le serví al Señor con una limpia conciencia De mi buen testimonio todos se admiraban Señor dame una oportunidad Mira que aún no he terminado esta carrera Yo tengo unos hijos que criar A una esposa que amar y llevar las buenas nuevas Yo tengo unos hijos que criar A una esposa que amar y llevar las buenas nuevas Yo quiero ser un hombre espiritual Dar los frutos de amor y de fe Yo contigo quiero caminar Oiga Que no sea lo que yo quiero ser Yo contigo quiero caminar Que no sea lo que yo quiero ser Yo contigo quiero caminar Ven mi Cristo Ven mi Cristo Y aumenta mi fe Aleluya Aleluya con el yo quiero caminar Amén Aleluya Yo contigo quiero caminar Muchas veces nosotros queremos ser tantas cosas Pero es mejor ser lo que Él quiere que seamos Gracias por ver mis años